DJ Magos, el beat mágico Colectivo de Flowstars Vamos a dar inicio con el primer tema que tenemos preparado hoy aquí en Gabina Colectivo de Flowstars Lo que tus oídos quieren escuchar Aranzón Mágico Jimmy Lackstock, Jimmy Lackstock, Jimmy Lackstock Jimmy Lackstock, Jimmy Lackstock, Jimmy Lackstock Abre la pierna, abre la otra Te golpevo de Flowstars Abre la pierna, abre la otra Te golpevo de Flowstars Abre la pierna, abre la otra Te golpevo de Flowstars Traba candela, en la vista la pongo a ti para nena Si es que se arrebata, siente el flow de esta balacera Tú no tengas pena, que me guste la flaca de Rubi Morena Y te quise, te quise, te quise, te quise Mueve la cintura, digo mueve la cadera Digo Franco está en el party, mira, es como tú quieras Ella quiere que la mate, yo la mato a mi manera Adivina quién es, digo Franco de acera Oye, remix oficial, dame la pierna Ahora me dicen automático, cada vez que cante fuera Nunca soy romántico, yo como a las mujeres Yo le doy con mi látigo, soy un maniático Mira, cuando se trata del amor, yo la cojo a mi manera Porque soy el hombre, mira, que ella desea, me desea Y la cara me desea, como sea Se la raca, se la aparicea, o no se va ¡Combia! Con el tipo de flow stars ¡Combia! DJ Magos, el beat mágico ¡Combia! ¡Combia! Abre la pierna, abre la otra que voy pa' dentro Abre la pierna, abre la otra que voy pa' dentro Abre la pierna, abre la otra que voy pa' dentro Abre la pierna, abre la otra que voy pa' dentro Only people, the flow stars Chis Abre la pierna, abre la otra que voy pa' dentro Abre la pierna, abre la otra que voy pa' dentro Gracias.